Tren la brucha Les hablan las brujas kios Antes de iniciar el viaje debéis pasar unas pruebas muy difíciles Oye, seguid las instrucciones En primer lugar, sacamos las manos de los bolsillos y levantamos los brazos Arriba, arriba, arriba Más alto, más alto Bien Muy bien Ahora, veamos cómo suenan esas palmas Vamos a hacer todo el ruido que podamos Y ahora, les suena Y ahora, les suena la bobina ¡Vamos! 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 ¡Venga, vos! Está bien. ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!